qué tal bienvenidos a mi canal ensiname otro capítulo que vamos a hablar sobre la partícula sin si es una partícula que que está presente y a veces una persona no sabe dónde colocarla se suele colocar al final por ejemplo café azúcar sí café azúcar sí café sin azúcar café sin leche que leche es decir sí o no sí 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 es como peor peor así y sólo colocar al final chocolate sin azúcar chocolate 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 hay una controversia con miedo y chocolate también significa marrón pues hay gente que hace chocolate hace marrón hace chocolate y hace marrón y miedo y aunque miedo prácticamente lo he visto así que miedo 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 el chocolate me da miedo o el color marrón color marrón me da miedo marrón y chocolate bien pues yo quiero chocolate sin azúcar sin leche y sin azúcar para hacer chocolate leche azúcar sí sí puedes primero colocar los elementos y los dos hacer sí o puedes decir chocolate azúcar sin leche ni vale acordéis del mí ni chocolate leche sin azúcar ni más fácil azúcar sin azúcar si le metemos el pero vamos a separarlo muchísimo mejor se va a aclarar que quiero chocolate pero azúcar azúcar y leche sí pero sin esto cerveza cerveza como si quitara la espuma cerveza cerveza sin espuma cerveza sin espuma cerveza pero espuma sin cerveza pero espuma sin espuma espumita espumita hay gente que pueden puedes añadir espuma y pones la capa de grosor de la espuma espuma sin hay gente que dice pongo una cerveza pero con la espuma aparte cerveza sin para que más o menos lo vaya entendiendo a ver cuando volvemos a un mundo sin mascarilla a ver cuando mascarilla sin a ver mascarilla mascarilla hay muchas formas de hacer mascarilla hay gente que hace mascarilla 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 yo hago mascarilla por como me la coloco entonces a ver futuro mascarilla sin ojalá ojalá cojo mi barbilla y la tiro para arriba ojalá 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 a ver que tal estas frases vamos entendiendo policia 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 puedo repetirlo policia creo que ya ya os enseñe este signo segunda frase repito muy bien nos vemos en la próxima clase chao y a practicar ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver! Gracias por ver el video.